Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Hablamos de América en Furia Roja TV Ya sabes, quédate en casa, Dios está con nosotros Y Furia Roja TV te acompaña Somos el programa 100% de América para hinchas de verdad 12 años al aire Hablando de América, hemos conversado con el médico Germán Alberto Ochoa Y le preguntamos directamente por dos jugadores Por Héctor Quiñones, el lateral zurdo Y por Pluto Menezes Lo de Pluto, un caso particular Un arquero de buena condición, 36 años Lleva 6 temporadas vinculado a la América Desde el año 2014 Pero ya lleva más de un año sin jugar América tomó la determinación en la temporada 2019 De no inscribirla ante Di Mayor O sea que no jugó ni un minuto en ninguna competición Ni en Liga, ni Copa Colombia Y esta temporada, pues lo mismo Y ahora sin fútbol, pues peor la situación Para el buen arquero vallocaucano John Pluto Menezes Aparte de eso, Pluto Aparte de estar inactivo hace más de 12 meses Pues tiene pendiente una intervención quirúrgica Es lo que nos ha dicho el galeno, el especialista El doctor Germán Alberto Ochoa Cuando todo esto pase, tendrá que ir a una cita con un especialista Y programar una cirugía Pero pues creo yo que eso ya será para el segundo semestre de esta temporada 2020 En el caso de Héctor Quiñones, del lateral zurdo La buena noticia para él es que ya le dieron el alta médica Ya salió de departamento médico Pero ahora necesita el alta deportiva Por ahora el jugador sigue haciendo un trabajo especial Sigue cumpliendo con su labor desde casa Como tenemos que hacer todos nosotros Y se espera que en próximos días o semanas Se pueda integrar, vincular Al trabajo normal y virtual Del grueso del grupo Del conjunto americano Por ahora América sigue trabajando en casa Ya lleva mes y medio trabajando de esa forma América viene trabajando así De manera virtual, con aplicación Zoom primero Después con videos personalizados Desde el día 16 de marzo Y ya estamos finalizando abril O sea que América ya va para mes y medio trabajando De esa misma manera Esperando el día que comience el fútbol colombiano Es una pregunta recurrente Y habitual que nos hacen todos los televidentes Los servidores de la lucha de América Especialmente Tigre, ¿cuándo vuelve el fútbol? Bueno, mi respuesta es Si hay fútbol, si Dios quiere O será en agosto O esto lo extiende ya para el próximo año 2021 Eso solamente lo saben los especialistas Los epidemiólogos Y en esas conversaciones están Los presidentes de clubes El ministro del deporte Ernesto Lucena Y el ministro de salud El doctor Fernando Ruiz Hacemos una primera pausa En Furia Roja TV A nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Estamos igualmente con Neal Televisión En Cali En el barrio Cristóbal Colón En el 334-4672 Y con laboratorios Acacia Laboratorios Acacias en Cali Atención Que tienen la prueba contra el COVID-19 Las pruebas contra el coronavirus Te hacen la prueba en casa Y te entregan el resultado Tres horas después Casi que inmediato Marca ahora mismo En 486-3686 en Cali Extensión 100 y 101 486-3686 Pausa Y seguimos hablando de fútbol acá En Furia Roja TV Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección de anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio a domicilio Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Los colombianos son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A DVD Teléfono 334-4672 Seguimos A nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada Laboratorios Acacias Ineal Televisión En el 334-4672 Ya hablamos de América Y hay que hablar un poco Del fútbol en general Lo que está pasando En el balompié colombiano Primero Que se han reunido De manera virtual Con el ministro del deporte Ernesto Lucena Lo que me informan Los dirigentes del fútbol colombiano Es que está rígido Y estricto El ministerio del deporte Y los han bombardeado Es la palabra que me han dicho Los han bombardeado Comillas Pidiendo todo tipo de documentación El ministerio del deporte Le ha pedido Las planillas de nómina Los soportes contables Les han pedido Los contratos de los futbolistas A todos los clubes No solamente América A los 36 equipos de Colombia Los 20 de la A Los 16 equipos de la B Y quiere el ministerio del deporte Tener toda esa documentación Analizarla Y mirar de qué manera Podría volver el fútbol colombiano A jugarse sin público Eso sí Sin público Por ahora Como les he dicho De manera reiterada Aquí en Furia Roja Y en todas las redes sociales Fútbol por ahora Este primer semestre No vamos a tener No piensen que en mayo Junto tendremos fútbol No Ya sería para el segundo semestre Para el mes de agosto Julio-agosto Si es que tenemos fútbol Si Dios permite Sin público Puerta cerrada En las diferentes plazas del país Aparte de eso Se han entregado declaraciones A nivel nacional Internacional Pues que causan polémica En los dirigentes Del balompié colombiano La declaración por ejemplo Que le entregó Fernando Ruiz El ministro de salud A Vicky Dávila El fin de semana Donde dijo Tristemente este año No tendremos fútbol Y obviamente se encendió La polémica Pero después Empezando la semana El día lunes El ministro Fernando Ruiz Tuvo que salir al aire Y aclarar Por otro medio A través de Blue Radio A decir Hombre Tendríamos que considerar Si se cumplen Con las medidas Con los protocolos especiales Podríamos tener fútbol En Colombia Pero a puerta cerrada Y también Aparte de eso A mitad de semana Declaran los médicos Los epidemiólogos De la FIFA Diciendo Antes del mes de septiembre Imposible volver a jugar El fútbol Entonces imagínense ustedes Estaríamos más o menos Unos cuatro meses Sin jugar Lo que ya En Colombia No tenemos fútbol Desde el 10 de marzo Aproximadamente Vamos en abril Mayo, junio, julio Agosto aproximadamente Vamos a estar cuatro meses más Sin fútbol En nuestro país Hacemos la siguiente pausa En Furia Roja TV Este que es el programa 100% de la América Para hincha de verdad 12 años al aire Y regresamos Laboratorio Acacias IPS Saas Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42 A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son reyes Un bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Volvemos ya para finalizar Estas noticias Del fútbol colombiano De la América En particular Analizando el tema de América Por ejemplo Siguen reuniéndose Uno a uno Con cada jugador de América Para poder llegar A un arreglo contractual A América Le quedan tres meses De contrato Con varios jugadores Por ejemplo Con Pizano Le quedan tres meses De contrato Abriendo en mayo Junio Con Rangel La misma situación Con Juan Pablo Zuluaga Con Héctor Quiñones El caso en este momento Digamos que más interesante Analizar es lo de Matías Pizano El volante argentino Número 7 Que le están saliendo Muy bien las cosas En Copa Libertadores Conocimos esta semana De un interés De la Universidad Católica Un medio periodístico En Chile Entrevistó a Pizano Y él ha reconocido De un primer contacto De la U Católica Con el jugador Católica Que ha sido precisamente Rival de América En Libertadores Está interesado Más adelante Por supuesto En el segundo semestre De contar con él Eso es un tema Que está ahí Sobre la mesa Por ahora Pizano Jugador de América Hasta junio Y ahora los chilenos Muestran un interés En el volante 7 En el volante número 7 El argentino Al servicio Del conjunto americano Por ahora Esperando Que avancen las reuniones De los dirigentes Del fútbol colombianos En este momento Con Ernesto Lucena Ministro del Deporte Y se espera también Que el próximo día En el transcurso De esta semana Se reúnan con El ministro de Salud El doctor Fernando Ruiz Todo el pro En beneficio Que volvamos a tener fútbol Si Dios quiere Mucha familia Depende del fútbol Profesional en Colombia Y podamos tener Palompié Pero eso sí A puertas cerradas Solamente Los equipos en cancha El servicio de televisión Para ustedes Los hinches de América Los fanáticos del fútbol En todo el país Y tenemos que estar Atentos al tema Y cierro Con una frase Que nos entregaba Esta semana Tulio Gómez El máximo accionista De la América Hombre Tenemos Los recursos Para sobrevivir Hasta mitad de año Si el fútbol No se activa No sabremos Que O no sabemos Que pueda pasar En el segundo semestre Y a eso también Una frase De Jorge Enrique Vélez El presidente De la DIMAYOR El fútbol colombiano Está en crisis Y los equipos quebrados Lo dice Jorge Enrique Vélez Presidente de la DIMAYOR Y ojalá podamos encontrar La Compa al Palo Podamos encontrar Una solución Para que pueda regresar Eso sí Con todos los protocolos Y con todas las medidas De seguridad Que podamos nuevamente Tener el fútbol En nuestro país Señores Muchas gracias Por la compañía Siempre En Furia Roja Televisión Recuerda que estamos En Twitter En Facebook Y nuestra cuenta oficial En Instagram Que es ArrobaFuriaRojaTV2008 ArrobaFuriaRojaTV2008 Ahí estamos en Instagram Y seguimos compartiendo Noticias de la América Y del fútbol En general Un abrazo Para todos Gracias a Café Águila Roja Calidad Certificada Laboratorio Acacias Igualmente con Neal Televisión En la Ciudad de Cali Un abrazo Quédate en casa Dios está con nosotros Furia Roja TV Que te acompaña Y nos vemos Hasta la próxima Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Furia Roja Para hinchas de verdad No se escuchan los goles Vamos a escalar la boca Me voy Vaya El fútbol Te lo pido Hasta la muerte Yo te quiero El campeón Abogados Sobre